Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Memorias de un Perfume. Mi nombre es Iracema y en esta oportunidad, mis amores, les quiero compartir la reseña de una fragancia árabe. Un perfume que me ha sorprendido muy gratamente. Les quiero hablar de la Venture Femme de Al-Jaramayn. Esta es la caja del perfume. Es verdaderamente preciosa, espectacular. Parece un joyero. Se puede ver ahí en pantalla cómo es de muy buen tamaño. Es en forma de un cuadro y unas vistas en tono dorado que se encontraste con el color de la caja en tono blanco. Es hermosa. Y esta es la botellita. Es en forma cuadrada también y en un color dorado muy bonito. Esto que pueden ver aquí es de plástico. No vayan a pensar que es como de fierro o algo así para nada. Es un plástico dorado que está cubriendo más bien el vidrio de este perfume. Hablamos de una fragancia árabe de una calidad extraordinaria. Es un perfume, es un agua de perfume floral frutal. Entre notas nos habla que tiene piña, grosellas, bergamota, vallas silvestres, cedro, fresia, rosa, almizcle, ámbar, sándalo y tiene también vainilla. Bueno, esta es una fragancia que yo he estado probando estos días. Les puedo decir que su apertura es muy luminosa. Es un perfume que abre absolutamente cítrico y frutal. Limón, mucho limón, mucha bergamota. Aquí hay una piña algo ácida. Esa piña también está a la vez muy de la mano con algunos frutos aciditos como moras. Yo puedo sentir moras y también siento alguno que otro puntito de grosellas. Pero unas grosellas no tan maduras. Esto es en menor medida lo que más va a dominar es la parte cítrica de la bergamota y el limón. Después, no es un perfume demasiado cambiante, pero sí notamos que a esta parte frutal cítrica se agregan algunas flores blancas donde domina mucho el neroli y los azares. Enseguida, desde el interior, notamos una madera muy, muy fuerte. Es la madera de cedro acompañada con un puntito de ámbar. El secado es básicamente madera mojada con jugo de limón, con jugo de piña y bergamota. Es un secado absolutamente amaderado y sumamente cítrico con algunos reflejos florales y frutales. Pero estas flores son muy, muy imperceptibles. Solamente si tú detectas mucho el neroli, los azares, lo vas a sentir. Si no, realmente tú lo que vas a sentir únicamente en tu piel es madera de cedro y limón. A eso huele este perfume creado para mujeres, pero que en realidad yo considero absolutamente unisex. De hecho, hay un momento donde la madera de cedro es tan dominante junto al limón y a la bergamota que lo hacen un poquito más inclinado hacia el lado masculino. Sí, porque muchas veces relacionamos aromas amaderados y cítricos con varones. Yo creo que por eso es esa sensación que te evoca este aroma. Pero sin duda es un perfume luminoso, muy cítrico, muy para primavera, verano, pero también tiene un halo muy formal. Esta fragancia, a pesar de esa parte cítrica, no lo siento una fragancia sport. Tiene su toquecito ahí de formalidad que sinceramente hace que tú lo quieras llevar a oficina, que te lo quieras poner a algún evento más formal. Porque sí tiene un toquecito ahí formal. Yo considero que es la madera muy fuerte que tiene con ese punto de ámbar y almizcle que en el secado lo logras sentir y le añade más como más presencia. Una duración en mi piel de 14 horas y una proyección siempre de amplia a moderada. Aunque pasen 7-8 horas, el perfume se va a sentir a cierta distancia. Qué impresionante es la duración. Incluso cuando me he bañado al día siguiente, hago ejercicio, ando en actividad y el perfume, aunque no me lo haya aplicado, surge de una manera así como muy lejana de alguna parte de mi cabello, de mi propia piel. Es impresionante. Y sorprendentemente, después de 8 horas que me lo he aplicado, sí, sobre todo mi esposo, que es con quien más convivo diariamente a toda hora, me dice que bien hueles. Es esta fragancia, aunque no me haya aplicado el perfume ese día. Increíble. En la ropa me sucedió algo muy curioso. Me lo apliqué, casualmente le cayó a la prenda de vestir. La prenda de vestir se lavó y aún después de limpia, la prenda seguía oliendo a este perfume. Así que en duración es increíble. Pues para gustos hay aromas y hay colores y hay sabores. Y en este caso, pues sí, he recibido también algunos comentarios de chicas que han dicho este es el perfume cítrico que me ha fascinado. Otras chicas sí me han compartido que lo sienten demasiado amaderado, demasiado cítrico, que no pueden con él por tan cítrico que es. Algunas otras chicas me han dicho que les fascina porque no es tan femenino, no es tan delicado, que más bien es muy unisex. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Si lo usa un caballero, en ningún momento pensaría quien está a tu alrededor, que es un perfume de dama. Y si lo usa una dama, por supuesto va a oler exquisito y no va a oler al típico perfume cítrico delicado. Más bien va a oler a una fragancia pues muy fresca, pero con presencia. Esta ha sido la reseña de la Venture Femme de Al Jaramain. Un perfume que a mí me ha dejado gratamente sorprendida, muy sorprendida porque su precio no es tan elevado como comprar, por ejemplo, un Light Blue Intense de Dolce & Gabbana que ya rebasa los 160 dólares. Cada vez está más costoso y este es un perfume que te lo puedes encontrar a un precio mucho menor y su calidad es superior. No les estoy diciendo que es igual a Light Blue Intense, les estoy comentando que van sobre el mismo estilo de aroma. Sin embargo, Al Jaramain te ofrece una calidad superior a los mismos perfumes de Dolce & Gabbana. Especialmente hablando de Light Blue Intense, que a pesar de que en mí dura muchas horas en la piel, la Venture Femme de verdad que se lo lleva por mucho, mucho más tiempo. La permanencia en la piel y la estela de esta fragancia Al Jaramain es impresionante. Al menos es mi experiencia. Me encantaría que aquí en comentarios me compartieran qué opinan de esta fragancia. Les vuelvo a repetir, mis amores, no lo vayan a comprar sin haberlo, si no lo han probado, porque es muy amaderado y es muy, muy cítrico. Entonces ese contraste en una intensidad alta y en una permanencia prolongada puede que no les vaya a gustar a muchas personas. Tal vez a otras los vaya a cautivar demasiado, pero por estas características no les recomiendo que se arriesguen a comprarlo sin probar. Si yo, por ejemplo, que no soy tan fan de los perfumes cítricos. Esta fragancia a mí me fascinó. Me fascinó porque tiene mucha calidez la madera de cedro y al unirse con esa parte muy cítrica estridente, considero que lo hacen bastante equilibrado, pero en un inicio sí lo sentí algo abrumador y algo unisex. Así que me costó un poquito tomarle completamente el gusto. Hoy en día es uno de mis perfumes cítricos, frutales, amaderados, favoritos, pero de ninguna manera se compra ciegas. Me encantaría que aquí en comentarios me compartieran su experiencia y les agradezco nuevamente, mis amores, por acompañarme en un video más. Yo les mando un fuerte abrazo, un beso enorme a cada uno y nos vemos hasta la próxima.